guerrerosesme.blogspot.mx Compañeras y compañeros, trabajadores todos reunidos en este acto convocado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Reciban el más cordial y fraterno pero combativo saludo que da Sección 22 del Magisterio Democrático de Oaxaca. Compañeras y compañeros, hoy quedó claro en esta manifestación en donde estuvieron presentes estudiantes, maestros, padres de familia, organizaciones sociales de trabajadores de México que una vez más le demostramos al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal que sin sus fuerzas represivas, la Coordinadora y las movilizaciones se realizan de manera pacífica en términos de generar el diálogo político, la voluntad de avanzar, pero sobre todo la propuesta alternativa a las reformas mal llamadas estructurales, mal llamada educativa, la reforma que quiere imponer Peña Nieto a todo el sistema educativo nacional. Compañeras y compañeros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hoy más vigente y contundente que nunca ha dado muestra de que organizaciones sociales contingentes emergentes en el norte del país dan muestra de esa insurgencia magisterial y popular. Por eso no dejaremos atrás la organización de los encuentros magisteriales y populares. Por eso no cesaremos en el brigadeo en todo lo ancho y lo largo de la República y tampoco suspenderemos nuestras reuniones regionales en las distintas entidades del país. La Coordinadora Nacional, frente a los contextos estatales y nacionales, tenemos que reorganizarnos, tenemos que darle un nuevo funcionamiento a nuestras tácticas y estrategias de lucha. Y eso estamos haciendo. A partir del día de mañana, en los diferentes estados donde tiene presencia la Coordinadora, se celebran congresos extraordinarios estatales para arribar a nuestro máximo congreso extraordinario a celebrarse el 14, 15 y 16 de febrero en la ciudad de Oaxaca, en donde todos los medios de comunicación, todas las organizaciones sociales, los estudiantes y padres de familia están fraternalmente invitados a este magno evento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y nuevamente, ante este escenario, aquí precisamente en el Zócalo de nuestra capital, la Coordinadora Nacional refrenda el compromiso de seguir codo a codo con los padres de familia y con los estudiantes. Tenemos un gran compromiso con nuestros aliados naturales que son ellos los que han dado vigencia también a este gran movimiento de la gente. Nuestra consigna, nuestra demanda central, la abrogación al tercero y al 73, por la defensa de la educación pública y del normalismo, por la defensa de los derechos de todos los trabajadores del país, en contra de las mal llamadas reformas estructurales que vienen a perjudicar a todos los trabajadores y sobre todo a los más desprotegidos en los rincones más apartados de nuestra patria. Compañeras y compañeros, la Coordinadora Nacional nuevamente hace el llamado combativo a todas las organizaciones para unirnos en esta gran lucha que hoy tiene ya un gran avance y que estamos perfilando en nuestra próxima asamblea, llegar al mes de mayo, todos juntos, todos unidos como trabajadores del país a enfrentar a este mal llamado gobierno de México que seguramente hoy se da cuenta de la contundencia en el norte del país, en la península de Yucatán, los maestros y maestras democráticos estamos dando muestra de nuestra organización. Compañeras y compañeros, ni un paso atrás, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación saluda a los padres de familia de Pachuca, del Distrito Federal, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Guerrero, de Chiapas, de todos los estados que hoy se manifiestan en unas actividades sincronizadas porque así fue el acuerdo de nuestra asamblea representativa de la Coordinadora. Hoy, en las entidades donde hay presencia de la CENTE, los compañeros maestros están movilizados, se están dando en consignas, en mítines, en toma de oficinas, en cierre de carreteras, el Magisterio Nacional está en pie de lucha. Aquí y ahora, compañeros, todos juntos, unidos en la Coordinadora y juntos, hasta la victoria siempre. Ni un paso atrás, unidos y organizados, vencemos. ¡Duro, compañeros!